Quiero hablarte del futuro, de las maravillas que te esperan. Quiero que tu alegría sea la inspiración para transformar el lugar donde vivimos. Por eso, desde ahora estamos cambiando la forma de trabajar, de planear y de imaginar nuestra ciudad. Queremos que Zapopan sea un lugar donde puedas vivir en paz. Todos nuestros esfuerzos son para que crezcas tranquilo y feliz. Los primeros pasos siempre son los más complicados. No ha sido fácil, nos falta mucho por recorrer. Por eso, trabajamos como nunca antes en la ciudad. Este es el inicio de una gran historia, donde tú serás el protagonista. Así cuando sea hora de luchar por tus sueños y quieras conquistar el mundo, sabrás que trabajamos duro para ti. Si cuidamos de ustedes, construimos un mejor futuro para todos. Lo digo de corazón. El futuro puede ser brillante, porque Zapopan quiere ser la ciudad de los niños. Gobierno de Zapopan.